En medio de este escenario de belleza natural y aparte de tranquilidad, transcurre la vida de los habitantes de Corral de Soria, una comunidad apartada del municipio de Tepic, enclavada en una parte bella de la sierra. Bueno, pues aquí se hace presente en las aulas la presencia de maestros instruidos por el CONAFE que dan lo mejor de sí para que estos niños el día de mañana reciban una enseñanza, una educación y una profesión de vida. Una mujer conduciendo la lancha y a bordo de ella, personal de la delegación CONAFE Nayarit, el destino de un apartado lugar de la sierra de Tepic, conocido como Corral de Soria, ubicado en la parte alta de este cerro. Hasta hace algunos años no existían escuelas en este pueblo y por lo tanto los niños no recibían educación. El Consejo Nacional de Fomento Educativo en el Estado de Nayarit opera a través de 650 figuras educativas en 550 servicios. Aprender mucho para cuando yo sepa, pues ya enseñar más a los niños. Apenas es el primer día que doy clases, unos sí responden bien, se saben las vocales y los números. Me agradezco por haberme dicho que, pues que tenían la oportunidad de darle clases a los niños, para enseñarles, para que aprendan a algo, para que sean algo en la vida también. Aquí mi función es enseñar a los niños a darles una mejor educación, para que tengan un mejor crecimiento como personas y como ciudadanos. Hoy ya es otra la realidad y gracias a la decidida participación del gobierno y los pobladores del Corral de Soria, cuentan con estas aulas en donde pequeños grupos de niños reciben educación preescolar, primaria y secundaria. Los niños de aquí tienen hambre de aprender, sueñan con ser matemáticos, maestras, enfermeras y doctoras para, en un día no muy lejano, regresar a su tierra a cuidar y apoyar a sus hermanos. Por hoy reciben del gobierno becas útiles escolares e instructores de CONAFE para el aprendizaje de esta bella y obligada tarea de vida, la de la educación. Este escenario corresponde a Corral de Soria, ante Sala del Paraíso. ¡Gracias!